Mi nombre es Pedro Salas Noguera y nos encontramos en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. Me encuentro trabajando de forma independiente en una empresa de servicios tecnológicos y básicamente ofrecemos servicios en la parte de tecnología, seguridad electrónica y eléctrica industrial. Todos los mercados apuntan a la virtualización, entonces es muy importante tener algo de conocimiento en el tema de programación. Seguí al Ministerio TIC, ellos hicieron la publicación de la convocatoria y ahí realicé la inscripción, el registro de la empresa para poder estudiar y hacer parte de este lindo emprendimiento. Bueno, me parece excelente que el gobierno tenga esta clase de iniciativas porque los jóvenes del país pueden aprovecharla y más que está siendo respaldado por universidades de gran calidad a nivel nacional. Misión TIC ha impactado positivamente mi vida a nivel personal porque, bueno, aprendí de un tema que me interesaba mucho como es la programación, imágenes de lenguaje Python y a nivel laboral me ha impactado también positivamente porque me he podido adentrar en nuevos mercados como lo es el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles y de escritorio. Y por último es para hacer la invitación a todos los jóvenes de que hagan o que aprovechen estas oportunidades dadas por el Ministerio TIC y el gobierno. Y esto porque soy un caso de éxito de Misión TIC 2022. Gracias.